El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Saludamos a esta hora a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través del canal CNC y a través de www.estrellatelevisión.com Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de CNC Noticias. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos nuestros titulares. ¡Golpes de la policía a la delincuencia en este departamento! Una de las capturas en la de estos dos hombres indicado de raponazos en la capital. Emergencia por epidemia de paludismo en el municipio de La Trato. Según las autoridades de salud en lo que ha corrido del año ya van más de 80 casos. Policía inicia campaña de acompañamiento en los colegios de la ciudad. Buscan garantizar la tranquilidad de padres y estudiantes. Importante visita de una comisión del gobierno departamental al Ministerio de Vivienda. Se concretaron acciones que adelantará Aguas del Chocó en este año. Este artista chocóano logró pasar en una de las eliminatorias del programa Yo me llamo que arrancará en el canal Caracol en los próximos días. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Las capturas de varios delincuentes por parte de la Policía Nacional en nuestro panorama judicial. El comando de policía Chocó logró la captura de dos delincuentes en el barrio La Invasión Uribe Vélez, sector Buenavista de este municipio. Eduard Pérez Herrera de 27 años, conocido como alias Mono. Y la captura en flagrancia de Kelly Joana Andrade Álvarez, a quien se le incautó un arma de fuego tipo escopeta. Mediante allanamientos que autorizó la Fiscalía General de la Nación, se logra capturar un delincuente que tenía orden de captura por homicidio, por desplazamiento forzado, por ilegal de armas. Tiene una orden de captura judicial. Este delincuente pues fue dejado a disposición de la autoridad competente. También en otro allanamiento se captura una señora en la cual tenía un arma ilegal, munición de diferentes calibres, lo cual era utilizada pues para comercializarla a los delincuentes de Quindó. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada para Bandas Criminales por los delitos de concierto para delinquir, agravado, extorsión, homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. ¿Se conoce si hacían parte de alguna banda? A ver, pues en el momento que se le encuentran esos elementos ilícitos, pues se supone que deben de pertenecer a algún grupo delincuencial o tienen alguna relación, digámoslo, comercial con estos delincuentes que delinquen acá en la ciudad. Fueron capturadas dos personas que mediante la modalidad de atraco con arma de fuego le arrebataban los bolsos a las mujeres. Franklin Mena Moreno y Óscar Eduardo Córdoba Martínez, ambos con 21 años, a bordo de una motocicleta cometían el hecho que se da frecuentemente en esta ciudad, principalmente en la zona central. En flagrancia se capturan dos raponeros que se movilizaban en una motocicleta, los cuales momentos antes habían hurtado un bolso a una señora, que se movilizaban en una motocicleta. Estos delincuentes, pues la rápida reacción de la policía y algunos cierres que se hicieron se capturan y se les encuentra un arma de fuego y fueron judicializados. La Policía Nacional hace un llamado a todas las personas que han sido víctimas de actos delictivos como estos para que se acerquen al comando de la policía a instaurar su respectiva denuncia o utilicen las líneas de atención de emergencia. Necesitamos que denuncien. Esta modalidad se puede estar presentando en el centro, como me lo manifestaba, pero pues las denuncias que tenemos no son lo suficiente claras para que le indiquen a uno para focalizar algunos operativos en la zona céntrica. La verdad le pido a los ciudadanos que denunciemos más, que nos acerquemos a la Fiscalía General de la Nación a colocar la denuncia o a la Policía Nacional para recibirle la denuncia y saber nosotros qué realmente está sucediendo en la ciudad. ¿Cómo se llega a la captura de los dos jóvenes? Los dos jóvenes, por la rápida reacción de la Policía Nacional, inmediatamente se tiene conocimiento por la información de la ciudadanía, pues se hacen unos cierres en la ciudad y se capturan estos delincuentes en flagrancia. Coronel, recordemos los números en los que la comunidad pueda llamar para que no tenga excusas. A ver, yo creo que el teléfono que todo el mundo lo conocemos, el 112, el 123, o pueden llamar al teléfono del comandante de departamento que inmediatamente pues doy el asesoramiento. El mío pues es el 320-306-1283. Los capturados y armas de fuego fueron dejados a disposición de la URI de la Fiscalía. CNC Noticias Regreso a clases es el nombre de la campaña que vienen implementando la Policía Nacional y la Secretaría de Educación Municipal para brindar seguridad a estudiantes de diferentes instituciones educativas. La institución educativa Gimnasio Anexo a la UTECHE fue el centro escogido para iniciar la campaña de regreso a clases organizada por la Policía Nacional y la Secretaría de Educación Municipal. En el cual trata de que en los 17 colegios y en las 49 sedes estudiantiles que tiene la ciudad de Quibdó y en todo el departamento del Chocó, tener servicio de policía en las horas de la mañana cuando los alumnos entran a clase, tener el servicio ahí y terminar las labores ya sea una a la tarde o una hora de la noche, tener servicio de policía para que haya una prevención de algún delito que se esté cometiendo fuera del colegio. No falta el sinvergüenza, el delincuente que llegue a ofrecer alucinógenos a los niños, no falta el que llegue a hurtarle la lonchera, a hurtarle los tenis. Entonces es querer prevenir estos delitos que se pueden cometer en algunos colegios o algunas riñas que se presenten también entre niños o jóvenes, adolescentes, en la salida del colegio para que esté la policía para prevenir este delito. El año 2013 en cuestión de seguridad fue crítico para la población estudiantil. El bullying, las riñas y las extorsiones fueron causales de deserción. Eso ameritó que por varias ocasiones hiciéramos muchas reuniones con órganos de control, procuraduría, contraloría, personería, la misma alcaldesa, secretaría de gobierno, por supuesto la policía de infancia y juventud, el ejército y muchas otras fuerzas que también les preocupaba la situación de inseguridad que se vivía alrededor de los planteles educativos. Allí todos nos propusimos presentar alternativas, presentar propuestas a fin de que los padres de familia estén un poco más tranquilos cuando envían sus estudiantes a los planteles y no tengan la inseguridad de que incluso muchas veces dentro de los mismos planteles se presentan dificultades e inseguridad que tiene que ver con sus vidas. Entonces esto que se está haciendo hoy es una de tantas alternativas que creemos hay que seguir implementando para garantizar medianamente la seguridad de los estudiantes, por lo menos dentro y alrededor de las instituciones educativas. Al menos dos agentes de policía estarán en cada una de las sedes de las instituciones educativas del municipio. Un subintendente encargado del equipo, entonces es una forma también de acompañar, de hacer ese trabajo, yo diría incluso de persuadir frente a algunas situaciones que se presentan para que puedan estar más tranquilas las instituciones con sus estudiantes y por supuesto también con todo su cuerpo docente. El coronel Banegas resaltó que esta campaña que brinda seguridad al estudiantado se extenderá hasta que finalice el año escolar. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Hay alarma en las autoridades de salud en el municipio de Latrato por un brote de paludismo que aún no ha sido atendido por parte de la Secretaría de Salud Departamental. La alarma sobre la epidemia de paludismo la dio a conocer el centro de salud del municipio de Latrato, donde han sido atendidos los pacientes que han llegado con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y escalofrío. Ya en el año llevamos cerca de más de 80 casos, porque para la semana 2 y la semana 3 se presentaron exactamente 40 casos por semana, aproximadamente 29 pertenecían por cada semana, 29 pertenecían aquí a la cabecera municipal, lo cual pues nos preocupa mucho porque es lo más cercano, tenemos igual casos en todas las comunidades del municipio, pero los incrementos se han presentado más que todo aquí en la cabecera municipal. ¿Cuántos casos diariamente más o menos cuándo? Pacientes sintomáticos para paludismo aproximadamente 20 diarios, de esos 20 aproximadamente 15, 12 positivos para paludismo. Dos casos graves tuvieron que ser remitidos a Quibdó y Medellín. En la población sus habitantes tienen que ingeniársela para no ser picados por el mosquito transmisor, que se reproduce en medio de las precarias condiciones higiénicas que enfrenta gran parte de la población. En general, es que es un buen sueño, hay que tener tordillo, pero está uno viendo la televisión y tiene que estar uno con el ventilador cualquier vaina, porque el mosquito está picándole a diario. ¿Cuáles fueron los síntomas? Los síntomas, dolor de cabeza, fiebre, dolor en los huesos, fiebre muy alta, y ya fui al centro de salud, me escogieron la muestra, paludismo, me dieron la dosis, desde que empecé la dosis se me calmó la fiebre. Sí, guindamos un tordillo para que no nos pique el zancudo y no nos moleste el paludismo. ¿Pero aquí hay noches que no se puede dormir? Ah, y hay muchos zancudos. Entonces, por lo general, por lo menos en mi casa, todos tenemos tordillos, dormimos con tordillos. ¿Y hay noches que no se puede dormir? ¿Sin tordillos? Mucha. Ah, no, hay noches que no se puede dormir sin tordillos. Uno siempre ha dormido con su tordillo porque los zancudos molestan mucho. Y así está uno sentado, sol caliente en la sala y también siente que le pica. Lo molesta mucho el zancudo. Ante la emergencia, las autoridades anunciaron medidas. Ya, pues, informé a las autoridades pertinentes, a malaria, informé a la Secretaría de Salud también, para que tomaran, pues, cartas en el asunto. Todavía no he recibido ningún tipo de comunicación de parte de ellos, pero ya hemos empezado, por lo menos, a coordinar a título municipal unas cosas, una brigada de fumigación de manera, pues, inmediata, a fin de tratar, al menos, de organizar este problema. Nos está quejando demasiado, de manera muy, muy, muy duro. De no controlar la epidemia, se evacuarán algunos barrios donde se han registrado el mayor número de casos. Cristian Cuesta García, CNS Noticias. CNS Noticias. Y en CNS Noticias hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. CNS Noticias. CNS Noticias.